hola amigos que tal como están saluditos para todos bueno el día de hoy pues hemos llamado a eddie verdad y pues fíjate que hubo una familia que se comunicó con nosotros y pues dijo que quería hacerles un obsequio a ustedes a vos y a dice dijo que lo entregáramos tipo sorpresa muchas gracias entonces así se va a hacer y pues aquí anda los patojos salude que está comiendo chile que estaría bien que estaría de caería bien a yo por calor así como dice su corona o sea gallo no corona peor si está helada a pasa si pasa una vez fíjate que una vez eran como las siete y media de la noche la verdad no 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 compré uno mis una mis cervecita va tenía dos cervecitas adentro ajá y eran dos gallos que eran dos gallos de lata las compré va porque una vez lo compré y supuestamente me lo iba a tomar y no me lo tomé llegó el otro día estaba en la refri no me lo tomé y ahí estaba que si un día tenía ganas de bueno ya me agarró el calorcito ya porque todo no hace daño agarré una una gallo me la eché pum 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 me la eché en calidad mira que si salía el cruce salía la aldea y yo dije me voy a llevar otra amiga yo dije yo así mi mente va pero no traje porque me acordé que había dejado una como tenía dos no para qué voy a llevar otro si ya tengo una en la casa porque cuando para relajarse es con dos o una que si cuando voy llegando a la casa cuenta de cuenta usted va llegué a la casa y voy abriendo la refri fíjate abrí la refri cuando voy viendo mi gallo en lato en lata no está y me leí que pasó que si le pregunté a ella le dije yo usted y mi gallo mi cerveza gallo que tenía en la refri saber y saber y saber y saber pero de ahí que si cuando yo me voy dando cuenta la mano la mano como que dos que tres estaba estaba durmiendo estaba dos que tres es que ese día hubo un evento desde la mañana y desde ese día nos dimos reata nos cansamos vine yo le dije yo va porque aquí tengo los mensajes yo le mandé que yo me iba a tomar una su cerveza porque como ya se había tomado una para que no empiece a alegar dije yo le mandé un mensaje y lo voy a buscar para que le dije yo me voy a tomar una cerveza solo para relajarme pero se toma solo una me dijo él amor dos la tenés a Yoba? a Yoba a Yoba vayale 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 me dijo él y me lo tomé y que casualidad que me tomé una dije yo me fui a bañar destapé la otra que si eran dos destapé la otra pero ya solo le tomé un poquito y de ahí lo tiré entonces no me tomé nada antes de irme bien eran tres ah entonces estoy mintiendo amigos mira que es ahí vamos a hacer el chiplaco hoy dios dios hasta el chat jajaja jajaja no pero con vos ah un papel de mi ah pues si él me dijo pero se toma solo una porque esas son muy pesadas y la va a poner bola me dijo no me voy a tomar solo esta le dije vaya le dije y como ese día empecé a limpiar de la noche estaba y va de bailar y queda tanta vuelta que me di y me sonció un poquito la cabeza y dije yo ya había destapado la otra si me tomo esta me va a hacerla también y cabal ayer y me cacho mamá que está haciendo usted está tomando cheve chame no mamá es que estoy cansada le dije vine yo ya había destapado la otra la tiré por la ventana pero después me bañé y me fui a acostar y me quedé bien dormida como que me relajó pero dice que yo estaba bolas pero no contando la versión chefe que viste jajaja jajaja ay 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 así pues una esta buena mamá porque para alcanzar si yo a veces me echo una pero para dinero lo que dice Manu es cierto entonces yo no me acuerdo fue este me tomé una antes de irme a la aldea porque fui a comprar me tomé una porque como dijo Manu es cierto habíamos salido de un evento y estábamos bien cansados me tomé una como que me relajó y me bañé y me fui para la aldea y se quedó no 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 fui tomar chefe no porque cuando vino me dijo él no sé si tomó las dos cervezas no solo una le dije yo ahí fue cuando él empezó a sospechar solo una me tomé no es que yo dejé dos yo por eso no traje una a mi cerveza cruce porque yo pensé que había que había quedado una me dijo es cierto que si cuando yo vine me había tomado una me había tomado una y como yo viajado dos yo dije salí a la aldea y ya me iba a venir como solo voy a comprar y ya dije será que me llevo una mi cerveza dije yo pero como me había acordado que yo tenía mis dos gallitos ahí metí para que voy a llevar más y con esa para bajarme acá lo suficiente unas mis dos y me vine ah tengo dos en la refri y me vine pues cuando voy abriendo la refri ni una loco y yo tenía yo si tenía no y yo tenía ganitas y mis dos cervezas Manu eligió no pues le dije Manu eligió y mi cerveza ahí está Manu eligió si yo te... es que él preguntaba por una si se tomó una entonces está una ahí pero no le quería decir que había destapado y tirarla porque dije yo se iba a anujar porque como le tiré la cerveza ajá que si no está habían dos y supuestamente ella me había dicho que se iba a tomar una entonces me tenía que sobrar una y nada y necia que yo no fui que yo no fui que yo no fui que yo no fui y yo dije ay con la gran chucha dije mis cervezas cuando yo me voy dando cuenta fe la mano roja de los ojos porque es que yo me dormía a las nueve usted vino como a las once casi once y media 3 de la mañana no vino como a esa hora imagínate desde las nueve para esa para esa hora ya estaba durmiendo osea que mis ojos estaban rojos y como que tenía un gran sueño como que apenas le abría el ojo a yo porque habíamos tenido un evento de cumpleaños bueno no me agarre aquí creo que ya solo hablando de de bolos si hablando cosas de bolos dijo pero yo digo yo digo que tomarse uno o dos no no es malo antes si tomaba mucho más porque yo me acuerdo que fui a pelear con René quien yo otra vez hubo una fiesta también y Chepe eso si es cierto una vez también estábamos en una fiesta y Chepe dijo yo te quiero probar no denme un traguito usted me dijo que tomar no él no estaba ahí mentiroso solo para todas estaban estaba la Lisa, ella, las que estaban usando y Chepe necio para tomarte una copita le dijo ay dios venía que unos dos que tres no es que nunca había tomado y tomé un poquito si yo pedí y más que estaban los bailando tu mamá yo tendría que bailar y así tendría que hacer pero no pero el Nelson pero como empezó a bailar y empezó a dar vuelta y venía atrás yo estoy bolos de la cabeza amigo le daba la cabeza y se le pasó si fue cierto bueno recuerdo que era entre todos si lo que se lo que pasaba antes me asustó oí él ya no lo completó eres un ángel de ahí sí hernández no de Chach no tiene que ser tiene que ser de grave si tiene que ser yo que pecado o de Ortiz o de Sergio de Ortiz hay una lleva hay una lleva 3 3 váyanse hay que parar de Skit yo yo también yo me paré porque no no de 13 déjalo Eduardo cuidado con mi vaso aquí tengo mi granizada mi mamita a la cuenta de 1 2 y 3 ya fresa bravo claro 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 ahí están reciban santo dios muchas gracias de parte quién es? de la familia Ortiz Hernández Ortiz Hernández? igual que mi apellido igual que mi apellido ah si ustedes son Hernández? si Hernández también llevo yo Ortiz Hernández un par de tenis jajaja aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ay que lindo de aquí la bolsa de aquí el papel de aquí la bolsa de aquí la bolsa a la vera